Esto que está aquí es una esfera. Para poder calcular su volumen vamos a emplear una fórmula muy sencilla que es volumen es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. A ver, practiquemos con un ejercicio. Entonces a ver, supongamos que acá tenemos nosotros a nuestra esfera y vamos a poner un radio. A ver, por ejemplo, pensemos que el radio mide 10 centímetros. Entonces quedamos que el volumen se calcula como 4 tercios de pi por el radio al cubo. Simplemente vamos a sustituir. Me quedaría 4 tercios por 3.14 y por el radio al cubo. O sea, en este caso 10 al cubo que es 10 por 10 por 10. Esto dará 1000. Y esto me da aproximadamente 4187 centímetros cúbicos. Y listo, así de fácil.